Instagram, arroba ecomedios. Oficinas cerradas, comercios cerrados, clubes cerrados. Pero entre ustedes y nosotros, firme al pie del cañón. Muy bien, un ejemplo de participación y de compromiso democrático y deliberativo. No te presenté, pero Ezequiel, buenas tardes, Ezequiel Domínguez. Tenemos un programa interesante para llevar algún entretenimiento a quienes están en la casa encerrados. Primero vamos a hablar con el conductor en jefe de este programa, el doctor Jorge Enríquez, desde algún lugar de Europa, como ustedes saben, porque ha salido en las anteriores emisiones, los miércoles pasados, él está dictando cursos, primero en Barcelona y en Madrid, luego en Italia, tuvimos la semana pasada conectados con él desde Roma, y ahora no sé exactamente dónde está, lo sabremos en cuanto se conecte, por la magia de la radio y la tecnología. Después tendremos importantes invitados. Leandro Querido, que es un politólogo, nos va a hablar sobre, y es especialista en temas electorales y de transparencia, nos va a hablar sobre, entre otras cosas, sobre el tema de la boleta única que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Luego estará Fernando Iglesias, a quien es innecesario presentar, pero que ha publicado recientemente un nuevo libro, y no hay que ser demasiado agudo o demasiado perpicaz para conocer cuál puede ser el tema. Es un tema que ya ha abordado en otros, y de manera muy exhaustiva, es un nuevo libro sobre el peronismo. Me parece que en esto acá lo explicará, me parece que sobre algunos aspectos económicos del peronismo. Luego conversaremos con el arquitecto Andrés Bortagaray, que es un urbanista, amigo de esta casa, que se encuentra en este momento en París. Él ganó una beca para estudiar, para investigar temas de su especialidad, pero además, él sigue muy atentamente la realidad política francesa, como ustedes saben, hubo elecciones hace poco tiempo presidenciales, pero ahora habrá otras legislativas que son también muy importantes, porque de la conformación de la Asamblea Nacional, bueno, se verá qué solidez puede tener este nuevo gobierno de Macron. Y mientras esperamos el contacto con el doctor Jorge Enríquez, comentamos antes de que se iniciara el programa, con Ezequiel, y también con un asistente que hemos traído hoy, que no sé si querrá aparecer o no en cámara, que hay algunos, así como hay antivacunas, ha aparecido una nueva especie, que son los antisensistas. Hoy, el día del censo, habrán seguramente conocido personas, o lo vemos en las redes sociales, que se niegan a ser censados, creen que hay alguna conspiración detrás de esto, no quieren entregar sus datos, lo entienden como una nueva maniobra del kirchnerismo. Están también los que, de esta vieja nueva fuerza, que tiene como referencia a este curioso personaje, que es Javier Milei, ven cualquier actuación del Estado como sospechosa, y en este caso, también llevan ese grado de sospecha al censo. Así que no sé cómo lo ves vos, Ezequiel. No, evidentemente hay una línea de conducta en todos aquellos que dicen que el Estado se está metiendo cada vez más en nuestras vidas, y tienen todo ahí un argumento, sin embargo hay que decir que los censos son más viejos que la Argentina. Ha habido censos desde el inicio de los tiempos. Bueno, el primero fue durante la presidencia de Sarmiento. No, pero digo, los romanos ya censaban. Hablo en la Argentina. El primer censo nacional, por supuesto, por supuesto, pero en la Argentina el primer censo nacional fue durante la presidencia de Sarmiento, que no era precisamente un comunista, ni quería meterse con la intimidad de las personas, pero todo país necesita conocer algunos datos básicos sobre su población, sobre algunos elementos, inclusive, de hecho, es una exigencia constitucional. La Constitución establece que a 10 años debe hacerse un censo. Y yo creo que es bueno, cada 10 años por lo menos, hacer un parate y hacer un diagnóstico de dónde estamos parados, cómo estamos respecto del censo anterior, tomarnos el tiempo para hacer un diagnóstico real y profundo de cómo estamos parados. Y hay que ver si este censo nos va a dar que estamos mejor o peor que hace 10 años. Inclusive, ¿por qué la Constitución establece la obligación del censo? Más allá de que la información general siempre es buena para la adopción de políticas públicas. Porque del censo debería surgir cuánta población hay en cada provincia y ahora también en la Ciudad de Buenos Aires, y eso, a su vez, debería tener su correlato en la representación que tengan esas provincias en la Cámara de Diputados. Cosa que no se mueve porque perjudicaría a unas provincias y beneficiaría a otras. También la coparticipación se realiza en función del censo, con lo cual los fondos que van a tener ahora las provincias y los municipios va a depender absolutamente de lo bien que salga este censo. Ahora, yo comprendo la suspicacia que puedan tener algunos si tenemos en cuenta que los gobiernos kirchneristas no se han caracterizado precisamente por la transparencia, por la rigurosidad de la información. Basta recordar lo que hicieron en el INDEC durante tantos años. El IPC, el Índice de Precios al Consumidor, era dibujado en forma grosera. Todos sabíamos que la inflación de cada mes era el doble o el triple. Y ellos también lo sabían y algunos han llegado a justificarlo porque de esa forma se iba a pagar menos por algunos bonos que estaban atados o que tenían alguna cláusula que, vamos, porque esto a su vez tiene incidencia en el producto bruto, en la medición del producto y entonces eso, o sea, justificaban una estafa si esto era así. Exactamente. Era en perjuicio de los inversores externos argentinos. Claro. Claro. Pero esta era una de las excusas. De hecho, nadie lo tomaba en serio. Los convenios colectivos de trabajo no tenían en cuenta la inflación del INDEC. porque si esa inflación era real tendríamos que decir que durante el kirchnerismo hubo un aumento del salido real quizá inédito en la historia mundial. Claro. Pero nadie pensaba que esto era cierto. Entonces, es comprensible la suspicacia de muchas personas. Ahora, como decís vos, el censo es algo que se ha hecho siempre que debería hacerse con más regularidad porque no siempre se respeta este periodo de 10 años. hay personal calificado, hay personas que tienen formación en estadística, algunas preguntas a veces nos resultan extrañas pero probablemente tengan alguna justificación. Ahora, si hay alguna irregularidad, por supuesto hay que denunciarla, pero me parece que no podemos partir de la base de que como puede haber alguna irregularidad el censo en sí mismo es ilegítimo. Totalmente. nada tiene que ver con la intervención del Estado, simplemente hay información que el Estado necesita para gestionar bien. Esta es la explicación que hay que darle a la gente y hay que quedarnos tranquilos de que por ahora todo indica que se está llevando a cabo el censo como debe ser y no hay ninguna alerta que justifique esta manifestación de estas personas. Por otra parte, no hay una... no se solicita una información sensible que pueda afectar la privacidad de nadie. Entiendo que esa información es anónima, además. Además. Debe guardarse el secreto estadístico. de hecho, al usar redes sociales se tiene de nosotros muchísima más información lamentablemente que la que nosotros podemos ofrecerle al INDEC a través del censo. desde la cabina me hacen alguna seña como que el doctor Enríquez estaría por aparecer en cualquier momento se concretaría finalmente en un audio. Se está haciendo esperar. Se está haciendo esperar. Tal vez haya alguna diferencia con el país de horaria en el país en el que estaba. Sí, seguramente es de noche para él. Bueno, mientras tanto la Argentina con censo o sin censo está viviendo un momento particular cuando me dicen que sí. ¿Me estás escuchando, Jorge? Perfectamente, Osvaldo. A vos y a Ezequiel. Buenas noches para mí. Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás en este momento? En este momento estoy en La Coruña llegando. Voy a anticipar el viaje. Tenía que haber una charla mañana y pasado jueves y viernes de Madrid pero por un problema familiar que afortunadamente ya está encaminado. el de un accidente que tuvo mi mujer entonces está encaminado el tema así que... Sí, sí, te digo que no sabía nada me acabo de enterar pero me alegro que esté todo bien. Fue una en tribunales pero afortunadamente no revistió seriedad hubo una una operación hay que hacer una operación simplemente así que bueno le mandamos le mandamos nuestros saludos desde acá nuestros saludos a Susana y esperemos que todo salga bien estás en La Coruña entonces estoy en La Coruña sí, efectivamente y ahí tenés también alguna clase alguna conferencia fui a los tribunales fui a los tribunales de Lugo y a los tribunales de acá de La Coruña para tener una y ya mañana parto para Madrid pero no voy a tener ese seminario y que voy a partir y que voy a partir rumbo ya el viernes si yo quiero rumbo a Buenos Aires estuve en Roma y de ahí te fuiste para España y de ahí me fui para España así que estoy bueno y estoy siguiendo la actualidad muy de cerca a través de las distintas informaciones y y con gran preocupación porque bueno estaba escuchando los descensos los descensos evidentemente los datos nuestros que son muy sensibles los puede tener cualquier ciudadano cualquier ciudadano cualquier pensemos las tarjetas de crédito pensemos lo que tiene la AFIP de nosotros lo que tiene el RENAMPER o sea que esto me parece que es un poco más hacer política no sé quién dijo que el censo era algo que era realmente preocupante que pidieran esos datos hay manifestaciones en las redes sociales bueno bueno son gente que nosotros decíamos más bien nosotros ahí entendemos que hay mucha gente que tiene esta preocupación esta suspicacia pero lo que queríamos con Ezequiel aclarar es que el censo es una obligación constitucional y que debe hacerse y que debe hacerse cada 10 años y bueno si hay alguna irregularidad hay que denunciarla pero porque hay gente que hasta decía por las redes que se iba a negar a a responder el cuestionario cuando viniera el censista me parece que ya es caer en otro extremo aunque comprendo hay un grado de enojo en la sociedad muy grande de indignación por muchos temas y bueno se manifiesta también en esto esa gente que opina de esa manera la misma gente que después habla de la política como casta y son los mismos que denotan la política y después lo que quieren hacer se arañan las paredes para meterse en política esto lo estamos viendo habitualmente yo veo en las redes sociales que insultan permanentemente en grupos de whatsapp a los políticos pero arman partidos políticos y descarren del sistema vuelvan a ser narcos pero bueno eso es el y bueno y después el otro tema que acá bueno en Madrid estuvo muy bien la jornada pero en todos lados es ineludible con la gente que uno habla yo estuve también en Lugos Teago Compostela lugares muy religiosos por cierto y todo el mundo es lo mismo lo que opina la Argentina un país maravilloso un país único uno de los argentinos son excelentes una cultura que es envidiable pero bueno lamentablemente nos critican por el tema por el gobierno que tenemos porque no solamente el tema político porque dicen que los políticos son iguales en todas partes sino por los índices de corrupción que tiene la Argentina que no saben como todavía toleramos se nos ríen porque además somos noticia en los diarios muy pequeños esto yo lo digo con dolores porque yo sé que el chauvinismo argentino ahí resurge y dicen ¿cómo este tipo está diciendo esto? hay que defender aunque sea Fernández un pavo porque es un pavote Fernández realmente con las cosas que está haciendo hay que defenderlo igual Cristina Fernández es una corrupta pero hay que defenderlo porque es argentino no muchachos la cosa no es así hay que decir las cosas como son porque cuando uno va al exterior se da cuenta que la Argentina tiene un potencial excelente que la gente los argentinos que están trabajando acá trabajan más que los españoles hay chicos uruguayos hay chicos argentinos de cualquier lugar del país de nuestro territorio te das cuenta por la por la voz por la tonada y por el y el voz el voceo y todos te dicen exactamente lo mismo te dicen que se fueron de la Argentina por razones económicas y otras razones más algunas razones familiares algunas razones de otra índole buscando otro buscando otro que la Argentina no se lo da pero a lo mejor juntos por el cambio vuelven pero ustedes pueden llegar a volver pero dentro de cuatro años les van a hacer la vida imposible como se le hicieron a Macri y van a tener cuando el peronismo no es el poder el peronismo sanguinario el peronismo es voraz el peronismo ha sido es el incluso más hay hasta yo escuché en un seminario me preguntaron en un seminario esto de Putin con la traición que hizo Putin como antes lo había traicionado también a Biden y entonces alguien dijo con unas caras en un seminario dijo bueno pensemos que Perón hizo lo mismo o nos olvidamos y ahí vos sentís vergüenza vos sentís vergüenza de esto sentís vergüenza de lo que hacía Perón con los ingleses y con los nazis sentís vergüenza de que tu país era sido el reservorio de todos los nazis del mundo que se fueron exiliados de campeando su identidad y recalcarlo en la Argentina porque no hay otros países del mundo Brasil puede ser un poco entonces vos ves eso vos después ves un Menem con relaciones carnales un día al otro día le vendemos armas a Ecuador para pelear contra Perú que había sido nuestro y que esto esto se sabe porque ¿sabes qué pasa Ovaldo? nos creemos mirá mi viejo murió hace unos cuantos años y me decías que tenemos los argentinos en la picardía criolla nos creemos vivos y somos unos onzos porque decimos una cosa en un lado y pensamos no, total lo dije para quedar bien lo dije así pero perdón Jorge y ahora eso que siempre hubiera estado mal ahora se sabe al instante en cualquier lugar del mundo porque con la tecnología con la media comunicación con las redes sociales esa supuesta picardía no dura más de 5 minutos claro claro pero bueno pero bueno alguna vez dijimos escuchamos que Dualde dijo cuando se unió como presidente hizo un viaje al exterior dijo no pensaba que el mundo estaba tan interconectado y si era el presidente no era tuvo que irse al exterior para darse cuenta tuvo que irse al exterior porque Balvin no le gustaba viajar en avión pero Balvin tenía un conocimiento de lo que estaba pasando porque leía porque se informaba en una época en que no había autopistas informáticas ni mucho menos entonces esto es a lo que nosotros como decimos con Ricardo Bucerí que la Argentina nos duele nos duele por eso porque uno ve que reconoce nuestra cultura que reconoce nuestra cultura jurídica nuestros autores de derecho constitucional y derecho penal se leen mucho o sea que uno tiene que estar explicando quién es un Soler y tiene que estar explicando quién es un Badeni o quién es un Talavía o quién es un Antonio Hernández o Zapsay por decirte un constitucionista por supuesto no tiene que explicar uno quién es un Pérez San Martín no y dentro de los penalistas no, no, hablo en serio porque viste la gente lo lee la gente lee y dentro de los penalistas bueno tenemos el Baldón de Zafarón que también es otro encantador de serpientes como lo llamaba un amigo mío encantador de serpientes porque iba a cada lado y decía como el Celis de la famosa película que inmortalizó de la famosa novela que inmortalizó decía entonces lo que quiere escuchar la gente cuando ha hablado con los demócratas cristianos se ha mostrado como un auténtico demócratas cristianos con los republicanos igual y cuando habló con los comunistas igual acá en bueno ahora estoy en Italia pero cuando estuve en Italia fue así entonces esto es lo que te duele y cuando vos ves que te están preguntando temas como por ejemplo la responsabilidad del personal sanitario y los condicionantes sociales cómo se manejó la pandemia en la Argentina como el Estado el avance de las cartas individuales sobre el Estado cosas que te preguntan como el giro de la jurisprudencia francesa de la responsabilidad civil contractual a la responsabilidad civil extracontractual en el tema de mala praxis entonces cuando vos ves todo eso decís te reconoce el jurídicamento ahora Jorge en los medios españoles particularmente no sé si vos con todo este problema tuviste mucha posibilidad de ver diarios o de ver la tele ¿hay alguna información sobre la Argentina sobre Latinoamérica en general o no? no existimos claro no existimos hay alguna información sobre la preocupación que tienen porque me encontré con un grupo de chilenos con esta constitución de Bolí con los pueblos originarios bueno ahí ahí tienen un lindo problema sí y justamente me encontré después con un chileno que es de origen gallego como yo acá en la Coruña y dijo dije yo mis abuelos eran de Lugo yo soy pueblo originario entonces me venía a reclamar las tierras que tenía acá bueno ya que estás ahí mi abuelo nació mi abuelo paterno a pocos kilómetros de la Coruña así que yo también reclamaré algún día algún terrenito no tenemos que venir y ponernos y ponernos no lo conozco algún día lo conoceré y decir que somos y que somos griegos o sea que reclamamos esto Obaldo no duramos cinco minutos nos deporta solamente esto pasa en en Argentina y en Chile bueno en Chile en Chile me resulta preocupante no solo este tema sino el otro día creo que finalizó su tarea en la convención constituyente pero eso fue una especie de estudiantina donde cada cual quiere poner una ilusión en la constitución entonces se ha llegado a poner el derecho el derecho que la naturaleza tiene derechos o cosas por el estilo que no significan nada ahora bueno tendrá que ser hay que ver si es ratificada porque el proceso chileno requiere de una posterior ratificación por parte del pueblo eso si es ratificada será malo por supuesto porque me parece que es una constitución digamos que no no responde a ningún modelo constitucional serio ahora si no es ratificada será bueno desde el punto de vista constitucional pero será un golpe político para Boris porque no olvidemos que él surge de todos esos movimientos de protesta que derivan finalmente en esa asamblea constituyente me parece que bueno acá se ven los límites de esta antipolítica de este cualunquismo de que cualquiera basta con protestar bueno ahora hay que construir y ahí se está viendo en serios problemas porque de hecho ha tenido que ir a mandar a reprimir en el sur por las cuestiones indígenas el mamotrito yo no lo leí pero leí una síntesis de esa constitución y es lo que vos decís es un catálogo de aspiraciones es un catálogo de ilusiones como decíamos nosotros acá es el tema de la sábana corta y o sea vos podés son aspiraciones pero la gente las quiere conservar como derechos entonces vos querés que tenés el derecho a la vivienda tenés que tener el derecho a trabajar el derecho y todos que no se sustenten en el mérito ni en el esfuerzo personal es un derecho el derecho a que te den un crédito aunque no satisfagan las condiciones mínimas para que te den ese crédito ahora recuerdo otro que leí que establecieron derecho a la ciudad y que quiere decir eso no tiene ningún significado que quiere decir yo voy a un juez y invoco que tengo un derecho a la ciudad y que me puede dar el juez no sé que significa eso que una partela en la plaza de mayo si fuera en la argentina para que te instales porque el derecho a la ciudad es que pueda vivir en una ciudad o sea que vos tengas derecho a vivir en una ciudad el derecho la naturaleza tiene derechos ahora si tiene derecho a la naturaleza es un sujeto de derechos susceptible de adquirir obligaciones ¿quién es el titular de ese derecho a la naturaleza? entonces aparecerán no se generarán funciones públicas donde alguna persona será como una especie de tutor general de la naturaleza digamos entonces esa persona se le da el poder para hacer lo que quiera no es la naturaleza la que tiene derechos bajo la apariencia de democratizar en realidad se está haciendo algo muy autoritario me parece totalmente eso es como bueno nosotros también tenemos cuando la constitución apareció en la constitución del código civil apareció la persona humana o cuando tenemos que explicarle cuando todas las leyes nuestras en la ciudad de Buenos Aires tienen que aparecer con os as ahora también a nivel nacional con el masculino y el femenino eso acá no lo ves ayer fue el día de las letras gallegas que estuve en un evento y la verdad que fue maravilloso ahí hay un de los dos los grandes literatos Rosalía de Castro ¿no? Rosalía de Castro pero Rosalía de Castro además fue ahí sería el punto Rosalía de Castro además fue una feminista pero en el verdadero sentido lo que era feminista quería la igualdad pero la igualdad basada en el mérito o sea quería que empezó también con el tema de la sufragista famosa de Inglaterra pero quería esa igualdad en base al mérito la igualdad en base a que porque nací acá tengo derecho a todos entonces viste cuando todos tenemos derecho a todos nadie se va a preocupar demasiado pero la sabana corta y la sabana larga para todos no alcanza satisfacer lo que quieren porque los recursos son finitos Ezequiel hay un tema muy interesante que surge de la propuesta de constitución chilena que es el del pluralismo jurídico y consiste en que va a haber un sistema judicial chileno como el que existe ahora pero además va a convivir con otros 11 sistemas judiciales pertenecientes a comunidades originarias a las cuales se le ha dado el derecho a la libre determinación es decir ellos van a tener su propio estatuto jurídico van a tener leyes especiales y van a ser juzgados por jueces especiales exactamente en un mismo territorio en un mismo país van a coexistir dos tipos de ciudadanos distintos con distintas leyes distintos tribunales esto es la manifestación jurídica y extrema de un fenómeno que es el multiculturalismo es contrario a los principios que nosotros con los que nos formamos derivados de la revolución francesa de un derecho para todos de igualdad ante la ley no, ahora cada uno lleva como un derecho portátil cada uno va con su derecho y entonces puede ser que en algún caso sea lícito que una persona quizá le pegue a la mujer exactamente o la viole porque puede ser que corresponda a su cultura ancestral y no, no sí, sí Osvaldo es este escuchame es el reino al revés cuando el sentido común se perdió se perdió la racionalidad ese vos me hablás del estado plurinacional sí, en Bolivia claro plurinacional 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 de Bolivia y bueno es la balkanización acá en Italia en España en España tenés las provincias tenés Galicia Galicia tiene su propio lenguaje su propia cultura sus propias costumbres pero en todos lados aparece la bandera de Galicia la bandera de la Unión Europea y la bandera española porque se sienten españoles los mismos catalanes que son quizás los que más fuertemente defienden su autonomía más que los de los andaluces o que los castellanos pero cada uno defiende pero lo defienden sin eh balkanizar sin buscar un estado de anarquía las leyes son una la constitución del 78 es una para toda España y el rey es uno para toda España lo que pasa es que bueno nosotros mirá con esto ya termino porque ya no te voy a estar haciendo exigencia para ir al coro vos lo sabes bien vos es que de acá en estos pueblos en estos pueblos en estos pueblos en los pueblos son ciudades como la columna es una ciudad muy importante eh hay muchos eh es una costumbre de que los negocios cierran tipo hora de la siesta provinciana nuestra pero los chicos están en el colegio y no faltan un solo día y he hablado con madres con padres porque uno habla mucho con la gente no sé a yo me gusta mezclarme con la gente el lugar donde estoy no vengo a hacer turismo por cierto me gusta conocer pero sí entonces uno habla y vos te das cuenta que la lo más importante ningún chico termina eh el segundo lo que vendría a ser el segundo grado nuestro sin saber hablar perfectamente castellano eh inglés y la lengua en este caso claro gallego en ese caso claro pero el inglés es básico y se les da un cuarto eh puede ser por ejemplo en esta frontera en este lugar que está muy próximo a la frontera eh francesa eh le dan la posibilidad también de aprender francés incluso hasta se estudia latín en algunos colegios y vos decís no nosotros decimos latín no sirve para nada el latín total lo buscás en google buscás en google que tenés algunas vos que decís yo que seamos latín algunas algunas palabras y te van a decir cualquier disparate la declaración es de verbo ni hay que hablar entonces vos te das cuenta que también acá dicen no latín es importante porque es la raíz de nuestro idioma y del idioma francés y del idioma catalán porque y del idioma gallego porque palabras que tienen su origen pero bueno sí acá lamentablemente justo vos tocaste un tema que nosotros habíamos pensado en abordar con algún invitado quizá lo hagamos la semana próxima si a vos te parece bien que es el tema educativo porque han salido algunas encuestas que dicen que en las escuelas públicas el nivel de de aprobación o los años que tardan en en completar el secundario por ejemplo quienes lo hacen que no son que son es mucho más alto que en las escuelas privadas hay un nivel de desigualdad muy grande entre la educación pública y la privada pero eso lo vamos a hablar en otro programa porque ya como vos te imaginás me están haciendo reiteradas señas desde el control y creo que una de ellas es que te mandan saludos así que Jorge nos veremos seguramente la semana próxima si Dios quiere allí estar ya el viernes estoy en Buenos Aires pasado mañana bueno que termine bien la gira un abrazo y saludos a Susana saludos a la gente del control gracias un abrazo gigante hasta luego hasta luego ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte Escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 Continuamos entre ustedes y nosotros en este día de censo bueno interesante lo que nos contaba Jorge desde España sobre entre otras cosas el tema educativo ¿no? Lamentablemente en la Argentina es uno de los puntos más a la Argentina que supo ser líder en esa en esa materia me dicen que no tengo que mirar para el costado la Argentina bueno hoy decíamos el primer censo lo dispuso Sarmiento durante su presidencia y bueno si mencionamos a Sarmiento inmediatamente lo asociamos con la educación y luego durante la presidencia de Roca la ley 1420 en fin lo que fue la Argentina en cuanto a educación primaria y luego secundaria universitaria 3 premios Nobel científicos único caso en Latinoamérica y hoy estamos en pareciera en el extremo puestos barranca bajo cuesta bajo en mi rodada como dice el tango nuestro siguiente invitado es Leandro querido es un destacado politólogo que se especializa en cuestiones electorales él es director de transparencia electoral de América Latina y lo vamos a consultar entre otros aspectos acerca de la cuestión de la boleta única que se está debatiendo en este momento en el Congreso pero también nos interesa sé que él sigue muy activamente la realidad no solo electoral sino política prácticas democráticas en América Latina así que bueno será un gusto hablar con él de todos esos temas Leandro me estás escuchando Osvaldo cómo te va yo perfectamente cómo estás muy bien gracias por invitarme no por favor antes que nada contanos un poco qué es transparencia electoral bueno nosotros hace 10 años más o menos falta un poco para que se cumplan 10 años exactos fundamos una organización que se llama Transparencia Electoral de América Latina en principio éramos muchos colegas de Argentina pero siempre con el objetivo de trabajar en América Latina en todo en todo el hemisferio y después se fueron sumando bueno obviamente muchos académicos autoridades electorales de la región y bueno y ya estamos trabajando prácticamente en todos los rincones de América y puntualmente nos ocupamos de un tema que tiene que ver con observación electoral y nuestra organización tiene 50 misiones de observación electoral internacional es decir son cuando los países desarrollan elecciones en muchos casos en la mayoría de los países estos tienen consagrada en la norma la figura de la observación electoral reciben misiones de observadores electorales internacionales y estos de alguna manera evalúan el proceso electoral o las elecciones lamentablemente en nuestro país no tenemos la figura de la observación electoral nunca hemos recibido una misión de la OEA por ejemplo y eso que la Argentina contribuye con su cuota aparte para que se produzcan misiones en otros rincones del hemisferio y tenemos una figura muy acotada que es la de acompañamiento cívico que es una figura reciente que la ha impulsado la ciudadanía y la tomó la Cámara Nacional Electoral pero insisto tiene muchas limitaciones no supone la apertura total del proceso como si supone la observación electoral Ahora Leandro alguien te podría contestar bueno no tenemos esa figura porque no hace falta porque la Argentina las elecciones son transparentes no hay denuncias de fraude por lo menos en un nivel significativo ¿es así? Bueno en primer lugar la observación electoral es como que atraviesa varias etapas en una primera etapa ingresa en escenarios de mucha conflictividad política guerras civiles se necesitaba algún tipo de árbitro y aparecía la figura de un expresidente con cierto prestigio y de alguna manera la OEA por ejemplo llevaba una figura de este tipo una facilitadora a un escenario conflictivo pero después la observación electoral con el correr de los años se profesionalizó mucho y hoy no solo la necesitan los países que tienen algún tipo de problema siempre se puede mejorar la Argentina tiene un sistema electoral robusto robusto decía y digo habitualmente es un término que uso mucho pero la verdad es que nosotros tenemos problemas ¿no? digo nuestro sistema electoral tiene debilidades muy marcadas si hacemos una suerte de análisis foda con las fortalezas las oportunidades las debilidades las amenazas digo vamos a encontrar muchos problemas ¿no? y me parece que ¿por qué no nos decís alguno de esos problemas Leandro? bueno mira sin ir más lejos Osvaldo el perfil del nuevo magistrado que cubrió la banca que tenía la Cámara Nacional Electoral que es una persona que proviene de una provincia con un déficit democrático muy marcado obviamente fue una figura que terminó impulsando el presidente de la nación y se dejó sin efecto a la mujer que había ganado Alejandra Lázaro Alejandra Lázaro que hubiese sido la primera mujer en integrar la Cámara Nacional Electoral y de ahí para abajo perdón y para quienes no la conozcan con una vasta experiencia y formación en esa materia muy claro y de ahí para abajo muchísimos problemas en el mapa de integridad electoral que nosotros hicimos tenemos alrededor de seis siete provincias con un déficit democrático muy marcado en esas provincias se vulneran derechos políticos de argentinas y de argentinos y las malas prácticas y los sistemas electorales enrevesados son moneda corriente por lo tanto esa cultura política impacta también en los procesos electorales nacionales que por ejemplo ley de lemas acoples robo de boletas ahora que estamos hablando mucho de la boleta eso te quería preguntar en especial vos imagino que estás a favor de la boleta única si claro si porque no lo explicás un poco porque puede ser que mucha gente no entienda todavía las ventajas que tiene bueno en primer lugar es un sistema que se utiliza un instrumento mejor dicho de votación que se utiliza en prácticamente todas las democracias del mundo el puñado de democracias que no utiliza el sistema el instrumento de boleta única lo hace porque no tiene en definitiva problemas de cultura política en Uruguay no se roban boletas en Noruega no se roban boletas pero en la Argentina si se roban boletas hay maquinarias muy aceitadas que distribuyen ya no solo su boleta bueno que eso no es nada malo pero distribuyen boletas apócrifas o boletas no oficializadas para confundir al elector incluso la Cámara Nacional Electoral las tuvo que dar como válidas en varios procesos electorales porque circularon mucho y además se compran votos digo todo lo que tiene que ver con el voto cadena se puede realizar en un escenario de boleta partidaria no en un escenario de boleta única tal como nosotros lo conocemos y no es un mito Osvaldo digo esto ocurre porque las elecciones de la Argentina no tienen mucho que ver con las elecciones que se pueden desarrollar en un centro de votación en la comuna 13 de la ciudad de Buenos Aires se vota en algunos distritos con muchos condicionantes con mucha presión hacia el elector con mucho peso del estado provincial o municipal entonces notamos que en ese sentido hay muchos problemas y hubo casos paradigmáticos no es que esto no está documentado primero tenemos un sistema de denuncias muy pero muy ineficiente es muy difícil realizar denuncias electorales el Ministerio Público Fiscal es una institución que prácticamente no existe en el marco de un proceso electoral pero cuando se hacen las denuncias el 20% tienen que ver con robo de boletas o con boletas apócrifas y últimamente hubo incluso en la provincia de La Rioja que es una provincia con un marcado déficit democrático en las últimas elecciones hubo un caso muy importante en un departamento que a partir de la denuncia de un fiscal se comprobó que todas las mesas de un departamento tenían votos marcados los electores ponían el número que tenían ellos de orden en el padrón para que después el fiscal partidario en mesa pudiera tomar nota y después pagar por el voto y eso se hizo en todo un distrito y recordemos que fue una elección nacional en donde por muy pocos votos el oficialismo se llevó un diputado por lo tanto esas prácticas sí afectan la calidad de la representación en la Argentina vos estuviste no sé si estuviste siguiendo el debate que se está dando ahora en el Congreso yo yo no no en detalle pero por lo que leí en algunos medios el kirchnerismo se opone pero nunca llegué a entender cuáles eran los argumentos porque entiendo las razones por las que pueden oponerse pero es preferible digamos no aportar ningún motivo en ese caso pero ellos me parece que han tratado de darle algún marco teórico a esto ¿y cuál podría ser? Estuve presente efectivamente en el día de ayer que hubo un debate en comisión convocaron a referentes del mundo académico de sociedad civil la gran mayoría de las intervenciones obviamente estaban apoyando la reforma electoral en este sentido después había un grupo de bueno de académicos que si bien no cuestionaban la boleta única el eje tiene que ver con el siguiente argumento digo ¿para qué cambiar si esto no representa un problema? por un lado ese es el argumento principal por otro lado te hablan de cultura política que dicen que es algo muy arraigado con nuestra cultura y por último te hablan del diseño de la boleta que sería complicado por ejemplo para distritos como la provincia de Buenos Aires y son tres argumentos muy pero muy flojos porque en realidad este hoy sí representa un problema la boleta partidaria hay una encuesta de Suban Córdoba y Asociados que midió nacionalmente de modo nacional el tema de la percepción de los argentinos con respecto a esta situación y el 72% plantea que hay que cambiar hacia la boleta única por lo tanto es un apoyo muy contundente con respecto a temas de diseño bueno esos son temas que se resuelven cuando se toma la decisión no hay una boleta única igual a otra en América Latina hay algunas que tienen voto cruzado hay otras que tienen voto preferencial hay otras que no ponen la foto hay otras que digo hay muchísimas variantes en cuanto a diseño por lo tanto son argumentos que son débiles porque incluso el debate en el Congreso que es un Congreso que está de algún modo dividido la mayoría o por lo menos la mitad mejor dicho está impulsando el cambio son los propios partidos que están en el Congreso los que también están muy receptivos con este tema de hecho Massa perdón Massa había apoyado esto hace unos años y ahora sin decir aguabá cambió completamente sí claro no no y hay muchos hay muchos proyectos que tienen que ver con boleta única que han sido impulsados por referentes provinciales que hoy están un poco dubitativos porque no saben también circunscribirse a la disciplina partidaria o al proyecto que en su momento presentó entonces hay muchas habrá que ver qué es lo que pasa en el Congreso recordemos que en el 2016 el gobierno de Macri impulsó una reforma electoral bastante más ambiciosa porque tenía que ver con la boleta única electrónica y pasó con diputados diputados se aprobó y después la obstaculizaron ahí había ahí había claro quienes cuestionaban la fidelidad o si no se podía manipular vos cómo cómo ves que seguís tanto el tema electoral el tema de la boleta electrónica sé que en algunos países como en Alemania se había adoptado y luego me parece que el tribunal constitucional lo descalificó qué te parece bueno en realidad yo creo que inexorablemente vamos a la tecnificación de los procesos electorales hoy día en el mundo todos los procesos electorales ya sea en la etapa preelectoral en la jornada de votación o en la etapa postelectoral están muy pero muy tecnificados es decir Noruega que hemos ido hace unos años atrás tienen boleta partidaria sí pero cuando vos vas a la mesa de votación tienen cuatro computadoras espectaculares digo hay mucha tecnología en los sistemas de votación y la experiencia más innovadora es la de Estonia que está muy cerca de Rusia con todo lo que eso implica y sin embargo la mitad de los ciudadanos de Estonia votan con votos electrónicos desde la casa o desde cualquier lugar y el resto al día votan de modo manual pero la tendencia es que cada vez votan más por internet y me parece que ese es el futuro digo habrá que ver cuando eso llega en 10 años en 15 años pero me da la sensación que el manualismo electoral tal como lo llamo yo en muchos trabajos que uno escribe o presenta el manualismo electoral está en retirada ¿no? y el manualismo electoral tiene que ver primero con una época más precaria ¿no? digo en cuanto a realización de elecciones y también tiene que ver con una cultura política de esos partidos que no quieren ceder poder ¿no? entonces quieren seguir manteniendo el control total de un proceso electoral cuando el centro es el ciudadano cuando hoy el ciudadano no se siente muy identificado con los partidos políticos por lo menos la gran mayoría entonces están de algún modo reclamando derechos políticos que en su momento fueron sustraídos ¿no? ese es un poco el debate que incluso se da ese conflicto con respecto al debate de la boleta única ¿no? porque los partidos tienen miedo sobre todo los que están en el poder ya sea nacional provincial o municipal tienen miedo a ceder esa ventaja concreta que tienen con respecto a los partidos chicos esa ventaja que le da la posibilidad de a través de recursos públicos destinos de recursos públicos distribuir la boleta poner un fiscal en cada una de las 100.000 mesas de nuestro país estar presente también en el momento del escrutinio bueno con la boleta única incluso el rol del fiscal se redefine ¿no? porque yo he visto en muchas ocasiones cómo trabaja un fiscal partidario en el marco de una boleta única y la verdad es que está bien que quizás esté en el momento de la constitución de la mesa pero después es como que ahí no tiene un rol definido vuelve a tener ese rol cuando la mesa se cierra y se escruta pero hay como un periodo bastante largo en donde el fiscal de mesa la verdad que mucho no tiene que hacer justamente por eso porque la mayoría de los delitos y de los conflictos tiene que ver con la en nuestro caso la boleta partidaria que te la tapan que te la roban que tenés que reponer etcétera etcétera y todo un know-how derivado de eso exacto exacto vos hay un país que vos estudiaste muy a fondo en sus prácticas electorales que aparentemente no damos ningún motivo de quejas por lo menos el gobierno no las escucha me refiero a tu trabajo así se vota en Cuba claro bueno en primer lugar en Cuba efectivamente hay elecciones en Corea del Norte también Osvaldo hay elecciones incluso hasta aparecen como más democráticas porque compiten dos o tres partidos bueno compiten entre entre comillas tres o cuatro partidos satélites del régimen en Cuba no en Cuba solo hay un partido legal legalizado digo obviamente amparado en la constitución cubana e igualmente Cuba hace elecciones hace que hace elecciones son elecciones prefabricadas elecciones a las que ya se conoce el resultado digo de modo anticipado pero ellos se encargan de mostrarle a la comunidad internacional que por lo menos realizan esos actos y en el libro así se vota en Cuba lo que hacemos justamente es desmontar punto por punto todas las mentiras que hay detrás de la realización por suerte si Ezequiel que tal le han notado Ezequiel Domínguez yo me quedé con algo que dijiste porque no termino de entender si hay un solo candidato es una elección de lista única donde sabemos quién va a ganar digamos en definitiva lo que se mide es el nivel de participación ¿dónde? disculpame en Cuba hay un solo hay un solo partido hay un solo partido es decir pero hay una particularidad no hay una elección real porque en un proceso electoral hay tan hay está la misma cantidad de candidatos que cargos en juego ok no hay competencia es decir hay 300 cargos a cubrir ya sea a nivel municipal este porque ellos tienen cargos este a escala local bueno hay 300 candidatos ¿no? es decir son los candidatos que de algún modo avala una comisión de candidaturas que está integrada por distintas organizaciones del partido comunista la la federación de estudiantes universitarios este es decir hay hay seis organizaciones que forman parte de la comisión de candidaturas que son las que vetan a una escala de asamblea barrial cuáles son las candidaturas que pueden ir para los cargos locales y luego para los cargos relacionados con la asamblea nacional pero ese poder de veto es muy fuerte es como que en nuestro sistema en vez de tener la cámara nacional electoral o la justicia electoral tuviésemos un organismo exclusivo del único partido legalizado que dice quién puede y quién no puede participar de un proceso por lo tanto ese perfume democrático que plantean de que hay asambleas en los barrios y demás son asambleas que se desarrollan en un escenario en donde el estado es todo con mucho condicionante con mucha presencia del partido comunista y con una comisión que dice quién pasa y quién no pasa por eso en las elecciones que yo estudio las del 2017 y 2018 doy nombre y apellido de todos los candidatos independientes que quisieron presentarse y que fueron vetados por esta comisión es importante que se diga esto ya nos queda un minuto lamentablemente pero no hace mucho tiempo en la Argentina se oía no digo de los sectores más autoritarios sino de personas que aquí eran plenamente democráticas bueno en Cuba rige otro tipo de democracia y no eso no es otro tipo de democracia eso no es ninguna democracia hay que decirlo con todas las letras interesante lo que decís Osvaldo porque yo vengo de la facultad de ciencias sociales un ámbito de donde la izquierda está muy presente uno formó parte de la izquierda democrática y teníamos eso en la cabeza que Cuba era una democracia especial una democracia que se iba de norma ahora cuando me puse a estudiar la verdad es que es un caso que mucho se relaciona con la forma política que adquiere un proceso electoral en un escenario por ejemplo de guerra fría con las repúblicas las ex repúblicas socialistas soviéticas me parece que tiene que ver con esa realidad que está muy estudiado hay muchos politólogos que han hecho trabajos muy importantes al respecto y tiene que ver con eso la cuestión asamblearia la presencia del partido los obstáculos es decir todo un sistema que está diseñado desde el poder justamente para obturar cualquier tipo de participación genuina en otra oportunidad te vamos a consultar sobre esta y otras formas de degradación de la democracia que vemos en América Latina ahora lamentablemente se nos va el tiempo y te agradecemos muchísimo tu participación y la claridad de lo que nos explicaste a ustedes Osvaldo bueno gracias un gusto y a disposición como siempre muchas gracias muchas gracias dale desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias continuamos con la información en la jornada y Pablo Moyano adelantó que pedirán que los trabajadores registrados cobren una asignación familiar similar a la AUH dijo que preparen una presentación formal al gobierno para solicitar que el plus salarial se instrumente a través de un decreto presidencial o una ley que pasa por el Congreso por otra parte quedó al borde de la destitución la fiscal anticorrupción que investigó al poder de Entre Ríos vamos con más información encuestas entre vecinos comercios abiertos y casas escondidas así se realizó el censo en el barrio 31 y nos vamos ahora con algunos algunas monedas algunas cotizaciones bursátiles el bitcoin 29.322 el ethereum 1983 el cardano 0.53 el xrp 0.42 y el bnb que es otra cuasimoneda 296.90 pesos luciana giordano eco noticias la mejor información pasó por eco noticias eco medios punto com desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 eco medios tengo algo excelente para recomendarte mgn salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a mgn salud al 4629 3351 podes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a mgn salud mgn salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 renem número 117924 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia argentina presidencia reconocernos informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 1220 continuamos en entre ustedes y nosotros me piden que mire la pantalla y aprovecho para decirle al gerente del control que en la pantalla no vemos absolutamente nada por eso es que no sabemos si en este momento está nuestro distinguido invitado o no al aire me dicen que sí vamos a conversar ahora con el diputado Fernando Iglesias ahí lo veo ahí lo veo a Fernando ahora sí ¿cómo te va Fernando? muy bien ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien y vos bueno te convocamos primero porque siempre es interesante tu análisis sobre la realidad política pero además porque vi que publicaste un nuevo libro y diría y alguno te podrá objetar un nuevo libro sobre el peronismo ¿te quedaron cosas que decir todavía sobre el peronismo? siempre quedan cosas para decir sobre el peronismo porque el peronismo es infinito nuestra realidad y cuando me dicen que yo soy un obsesivo con el peronismo le digo no que yo estaría feliz de quitarme cualquier tipo de relación con el peronismo obsesiva con el peronismo es una sociedad que a pesar de todos los desastres consistentes que han hecho siempre en el poder lo sigue votando es así que es una obsesión y este libro recordame el título es los días más felices los días más felices y qué aspecto en particular aborda porque vos ya escribiste como lo señalábamos recién otros libros que yo los he leído con mucha atención a todos ellos ¿este se enfoca más en lo económico? sí el subtítulo lo dice todo es el modus operandi económico de la leyenda peronista modus operandi no es una expresión casual porque parte de una caracterización muy clara en el sentido de que el peronismo no es una fuerza política ideológica con una serie de principios como prueba el hecho de que arrancaron con un totalitarismo de tipo fascista y terminaron en un totalitarismo de tipo estalinista actual y en el medio fueron socialdemócratas con Cafiero y liberales con Menem y lo que fuera necesario para hacer lo que verdaderamente son que es una organización destinada a la captura del poder a la obtención de ventajas de todo tipo ilegales la mayoría mediante el ejercicio del poder y a la impunidad y a mantenerse en el poder la mayor cantidad de tiempo posible si uno lo entiende así y analiza económicamente los cuatro ciclos peronistas y el quinto que es ahora es el quinto gobierno democráticamente elegido por los argentinos que es peronista cuarto quinto ciclo digamos encuentra una similitud abrumadora que salta inclusive la mayor diferencia que es la de Menem que Menem fue desde el punto de vista del método heterodoxo para el peronismo trajo un montón pero lo esencial que es lo que describe la metáfora del libro los días más felices fue igual que los otros peronistas todos hicieron lo mismo todos tomaron recursos excepcionales que les tocaron en circunstancias muy afortunadas para la Argentina y que en vez de volcarse al desarrollo del país al largo plazo a la educación se gastaron en una fiesta de consumo que duró dos, tres años agotó todos los recursos posibles liquidó los stocks existentes como las reservas del Banco Central con Perón las empresas estatales con Menem y así y nos dejó en el tendal nos dejó en una situación de absoluto subdesarrollo en donde la Argentina perdió el tren el tren en el que estaba era el octavo país más rico del mundo en 1945 hoy andamos por el puesto 70 bueno esos datos es interesante siempre remarcarlos porque hay una extendida opinión y lo peor del tema es que aún entre no peronistas o aún entre antiperonistas acerca de que el peronismo creó las industrias en la Argentina antes del peronismo no había industrias no había derechos sociales y me parece que la tarea tuya en esos libros es tratar de mitificar esto bueno el libro arranca por eso yo discuto contra dos tesis una tesis es muy generalizada que es si el peronismo estuvo mal pero todos los demás también entonces todos son culpables y nadie es culpable no 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 de ninguna manera el libro muestra claramente las responsabilidades incomparables a la decadencia argentina que tuvo el peronismo desde el punto de vista económico y en la segunda tesis es la que discutía recién el hecho de que decían bueno pero el peronismo hay mucho peronismo ¿no? hay peronismo de derecha de izquierda de acá de allá sí, sí, sí hay de todo todos hicieron lo mismo una fiesta de días más felices infinanciable ajustar el país a una circunstancia excepcional que cuando desapareció dejó el tendal y dejó la miseria y con respecto a lo que decías antes la primera demostración de la responsabilidad de Perón es esto había una argentina antes de Perón y hubo otra argentina después de Perón y yo lamento no tengo a mano después me voy a levantar por ahí a agarrar un ejemplar para mostrarte algún gráfico pero la argentina no tenía ninguno de los problemas que tiene hoy en 1945 ametralladora de datos vamos 1945 la argentina era el octavo país más rico del mundo el octavo los salarios eran mejores que en la mayor parte de Europa inclusive mejores que los salarios franceses el PBI argentino era cuatro veces mayor cuatro veces mayor que el PBI brasileño y el doble que el PBI mexicano la legislación laboral y social era la más avanzada de Latinoamérica comparable solamente a la del Uruguay y muy superior a la que había en casi todos los países europeos así que es mentira también que la gente vivía en la miseria como muestra el hecho de que inmigraba permanentemente de Europa hacia nuestro país si Argentina hubiera seguido ese ritmo de desarrollo si hubiera tomado el ritmo de desarrollo de Brasil por ejemplo 1945 cuando creció Brasil y si la Argentina hubiera crecido a ese ritmo hoy sería el cuarto país más rico del mundo detrás de tres emiratos petroleros y por delante de Suiza alrededor de 60.000 millones de pesos per cápita anuales y si hubiera seguido el ritmo mediocre de Latinoamérica o de México estaríamos mejor que Italia y que España que más que nos duplican en PBI per cápita la comparación con Brasil es interesante perdón Fernando ninguno de los problemas que tenemos existía antes del peronismo en Argentina se ahorraba el 80% de los ahorros eran en pesos y a un plazo medio de 40 años plazo medio a tasa fija eso porque no había inflación de 1900 a 1945 la inflación en Argentina había sido del 1,6% anual 1,6% anual y la industria era alrededor del 19% del PBI durante los 10 años de Perón aumentó al 20% esa fue la industrialización de Perón y el ritmo de crecimiento de la Argentina en los 10 años anteriores a 1945 llevaba unos 10 años de crecimiento consecutivo en los cuales la industria se había duplicado porque crecía a más del 5,5% anual 5,5% anual una década y más rápido que el resto de la economía y podría seguir por horas el último default la Argentina era un país acreedor pero estatiza los ferrocarriles con deuda que tenía Inglaterra no debía plata y con esa las reservas del Banco Central tenían un nivel cercano superior al 15% del PBI que jamás volvió a alcanzarse y no sé el último default la última que digo el último default argentino que es la demostración del fracaso comercial porque los default vienen cuando no tenés dólares y no tenés dólares porque importás más de lo que exportás bueno último default de la Argentina 1890 siguiente 1950 con los muchachos todos los ciclos peronistas los 5 empezaron con superávit comercial cantaron la marchita de la independencia económica de la soberanía no sé qué y la industrialización sustitutiva de la no sé cuánto todos empezaron con superávit comercial es decir exportando más de lo que se importaba y todos sin excepción terminaron con déficit comercial es decir importando más de lo que se exportaba todo eso es una parte de lo que está resumido en el libro con cifras que lamentablemente nadie lleva al debate ese es uno de los tramas que tenemos el otro día fui a la feria del libro a escucharlo a Vargas Llosa en una entrevista que le hizo Jorge Fernández Díaz una sala muy amplia llena y una de las frases que me quedaron de Vargas Llosa después la reprodujo él en un artículo que sacó en La Nación él lo mira Fernández Díaz y le dice cuando yo era chico en Cochabamba en Bolivia él vivió en su infancia nueve años en Bolivia recibíamos todas las semanas tres revistas las tres revistas que recibíamos eran Leo Plan que leía mi abuelo para ti que leía mi abuela y mi mamá y Villiquen que leía yo las tres argentinas y mirándolo a Fernández Díaz le preguntó ¿qué les pasó? bueno tu respuesta creo que sería clara que la decadencia la decadencia económica ha ido de la mano la decadencia educativa y de todo tipo que hoy es evidente es evidente en quienes nos gobiernan fíjate el plantel de incapaces que tenemos llevamos dos cancilleres consecutivos que no hablan inglés Alberto es el presidente Cristina es la vice digo es todo de un nivel de aproximación este chico Guzmán que es probablemente un buen ayudante de cátedra en Colombia digo el nivel de degradación cultural y educativa del país es preocupante también porque está pasando se está agravando por el hecho de que los más educados los que mayor contenido simbólico podrían aportar a nuestra economía se están yendo y después tenés a un a un verdadero negado como Filmus que fue ministro de educación que está a cargo de ciencia y tecnología diciendo hace poco que él no quería que los argentinos los programadores argentinos trabajaran para empresas extranjeras vos te das cuenta en la sociedad de la información internet que más queremos que un chico que trabaje para Google para Facebook lo que habría que decirle es simplemente facilitarle las cosas para que pueda traer lo que gana en dólares recibirlo en los dólares que ganó y no la mitad incorporar eso al país incorporar eso al consumo del país en vez de eso le ponen todo tipo de trabas le quitan las moneditas del bolsillo y lo echan para que se vaya a hacer lo mismo a Uruguay de otro lado bueno esos son los brutos e ignorantes que trajo el peronismo al poder desde las épocas en que Vargas Llosa bueno yo ya tengo una frase que me parece extraordinaria dijo el peronismo convirtió a un país que era del primer mundo en uno del tercero me parece que eso lo dice todo sí sí y bueno lamentablemente el kirchnerismo ha resucitado en unas consignas nacionalistas que imaginamos que ya estaban completamente caducas aún con el peronismo posterior esto que me decís este ejemplo que vos diste de lo que dijo Films o la utilización de la palabra soberanía para cualquier cosa en un mundo cada vez más interrelacionado parece mentira que haya tanta gente dispuesta a creer estas falacias bueno ha sido es la tragedia educativa argentina y el trabajo extraordinario que yo yo lo analicé en el libro anterior en el medio peronista ellos han sido gramscianos sin saberlo y Gramsci es un gran pensador uno puede estar completamente en desacuerdo con su idea y el objetivo pero la estrategia de copamiento de los centros de generación de pensamiento que es lo que él planteó es extraordinaria y eso es lo que han hecho no sé si leyendo a Gramsci o no porque había muchos admiradores de Gramsci de la época de Pancho Aricó de un lado y de González del otro que era esto las copanas academias de periodismo los institutos del profesorado las universidades los sindicatos docentes todo lo que tiene que ver con la generación de pensamiento eso estuvieron décadas trabajando en eso nosotros lo subestimamos nosotros muchos de los nuestros creyeron que no había que dar ninguna batalla cultural porque todo se iba a arreglar solito y acá estamos tratando de remarla en una situación patética de enorme crisis para el país y de una dificultad enorme en todos los aspectos porque uno ya no sabe qué elegir le preguntan a la gente cuál es el principal problema del país y yo me imagino que la gente se quedará pensando 10 minutos qué poco la inflación la inseguridad la corrupción es difícil y qué experimento extraño este que ya lo veíamos no había que ser demasiado agudo en el análisis desde que ella lo inviste en un tweet a él como presidente y ahora trata de separarse de la criatura que ella formó pero faltan todavía bastante tiempo para la entrega del poder y esta situación digamos yo veo que hay está la oposición está el gobierno y hay un contragobierno dentro del gobierno y esto lleva a un bloqueo de cualquier decisión es un gobierno que no adopta ninguna decisión pero eso es uno de los objetivos básicos de la publicación de este libro que se basa en la tesis de que hay un solo peronismo no hay dos tres cuatro cuando se pelean y cuando se separan es simplemente para elaborar una nueva estrategia yo no digo está claro que el sector kirchnerista no es lo mismo que el otro sector peronista también está claro que la que manda es Cristina y que manda siendo minoría porque cuando se separaron los bloques en diputados y en senadores resultó que el kirchnerismo era la minoría y la mayoría es peronista y sin embargo el peronismo se queda ahí con la esperanza de que esto sea un fin de ciclo del kirchnerismo y que el peronismo pueda recuperarse perdón estoy un poco resfriado que pueda recuperarse ya sea con Alberto o generando un nuevo moderado porque siempre están los Julio Bárbaro de la vida que te dicen no, pero esto no es el verdadero ahora viene el verdadero bueno el libro argumenta con eso el libro trata de romper con esta idea de que hay varios peronismos hay un solo peronismo es el que nos ha gobernado es el que está en el poder su interna es constitutiva siempre ha existido existió en los 70 existió el grupo evitista desde el principio vos que sabes mucho de historia sabés que el grupo de Evita era una parte del peronismo y el aparato político y sindical era otro y Evita de alguna manera una marquina esto forma parte del peronismo entonces consentirle otra vez esta maniobra decir bueno este no ahora viene el verdadero peronismo ya tuvimos desde el 2001 hasta ahora desde el que se vayan todos que pagamos tan caro ahora bueno eso te quería preguntar Fernando eso te quería preguntar porque me parece que esta sensación tan justificada por otro lado por todo lo que venimos comentando de hastío de enojo de la sociedad puede desembocar en un nuevo que se vayan todos de hecho bueno la aparición de algunos sectores con un discurso antipolítico a mi me parece peligrosa más allá de que en algún sentido pueda ser positiva porque empujan el debate hacia cuestiones de mayor racionalidad económica de prestarle atención al déficit fiscal de terminar con un estado elefantiásico todas cuestiones con las que yo coincido pero me parece que la idea de que una persona mesiánica puede solucionar los problemas argentinos y considerando que todos los demás que no se subordinan a él son una casta despreciable nos puede llevar a situaciones todavía peores sin duda sin duda y para eso hay cosas para ver directas ahora la experiencia de Perú por ejemplo este pobre hombre también la protesta y ahora obviamente peoraron todas las cosas y yo creo que en mi ley ya que me parece que aludí sobre todo sí, sí, sí concretamente encarna así una cosa razonable desde el punto de vista económico y muchas de las ideas por ahí yo no estoy de acuerdo con él hasta dónde habría que llegar pero que hay que ir hacia una revalorización del sector privado bajar el gasto público bajar el déficit racionalizar o liquidar las empresas estatales de visitaria bueno todo eso está muy bien y está muy bien que él lo plantee su planteo político en cambio es infantil es de alguna manera la misma fantasía que otros tienen del otro lado y que otros tuvieron con Perón el individuo mágico que llega Perón por lo menos tenía atrás lamentablemente digo por lo menos pero lamentablemente hizo mucho y mucho daño sobre todo porque tenía atrás al ejército y armó tres partidos y obviamente venía de formaba parte del GO y de todo un sector bueno acá la verdad es que pensar que se va a llegar una persona que no tiene bloque de diputados que no tiene equipo económico que no tiene y va a cambiar las cosas gritando desde un escenario forma parte de la locura argentina que pagamos muy caro porque es que se vayan todos del 2001 recuerden se hizo con 38,3% de pobreza un año después estábamos en 57,5% de pobreza 50% más de pobreza y nadie salió a Cacerolo y después tuvimos 20 años desde el 2001 hasta ahora son 20 años casi interrumpidos de peronismo con 4 años de intervalo en los cuales se ocuparon de no dejar gobernar de bloquear la reforma laboral de bloquear la reforma impositiva de tirarnos 14 toneladas de piedra entonces si no aprendemos de electores si no aprendemos que no hay ataque que lo que necesitamos es construcción institucional lo que necesitamos bueno es la vieja es el viejo discurso totalitario estalinista o fascista da lo mismo contra la partidocracia del parlamento las instituciones burguesas la democracia demoniberal decía Perón mirá que coincidencia Ezequiel ¿qué tal Fernando? te habla Ezequiel Domínguez yo te escuchaba hablar sobre esta batalla cultural vos sos diputado y acabas de hacer un aporte sin duda a esa batalla cultural y quería preguntarte cómo ves de cara al 23 el debate que se va a dar porque hoy pareciera que se estaban hablando de candidaturas y las internas del gobierno pero no hay mucha sustancia digamos de hacia dónde tiene que ir la coalición tanto gobernante como opositora y si vos ves algún rumbo que puede tomar ese debate estoy escribiendo sobre eso justamente estaba aprovechando porque nosotros no trabajamos nunca los diputados de la César el día puse un tweet diciendo que todos sueñan el sueño húmedo de que estuvieramos sentados de 9 a 17 horas frente a la computadora pero todos trabajamos 8 horas yo no ojalá pudiera trabajar 8 horas y hoy estar como la mayoría juzgaramente mirá Fernando nosotros voy a ir el reportaje acá a las 9 estoy con Fernández Díaz estuve produciendo corrigiendo dos proyectos de ley un artículo y ahora voy a publicar un informe de actividad bueno entre lo que estaba escribiendo es un poco la respuesta a lo que vos me preguntás Javier que es la crítica a Juntos por el cambio primero hay una parte que yo creo que es hay dos elementos que son justificados de la crítica que los hacemos propios los hizo Macri el otro día la pérdida de la capacidad innovadora y disruptiva que tenía Juntos por el cambio y que con algunas voces se está diluyendo va hacia el consenso el estatus quo más juntos que cambio bueno nosotros tenemos que volver a encarnar el cambio y no nos sirve estar juntos si no estamos juntos por el cambio primera cosa segunda es que es cierto que ha habido algunas manifestaciones no voy a personalizar porque no quiero caer en lo mismo de división y de discordancias externas que se hicieron públicas y que la verdad no ayuda mucho esto es justo lo demás no es justo se nos pide por ejemplo que solucionemos problemas actuales no podemos es así de sencillo esto es un sistema democrático nosotros somos la minoría en diputados y una minoría todavía más pequeña en senadores en los grandes problemas que tiene el país hoy no podemos actuar no es que podemos solucionar el problema económico el de la inflación que podemos solucionar las relaciones internacionales la crisis de seguridad podemos si frenar siendo minoría y aliándonos con una parte de la avenida del medio la ancha y sinuosa avenida del medio algunas cosas podemos hacer frenar las peores iniciativas lo estamos logrando todo lo que están metiendo con la justicia lo tenemos bloqueado parado luchándolo podemos también por ahí meter algún golcito metimos lo de boleta única vamos a ver si avanza vamos a ver si salen diputados qué pasa en senadores y si no lo mete el presidente bueno tenemos una república presidencialista es una realidad y si quieren que la oposición haga algo bueno tenemos que ir al gobierno y tenemos que tener mayoría en ambas cámaras ahora los mismos que nos critican tienen posiciones de división que nos quitan un poder si es que llegamos en el 2023 yo veía hoy hay una cosa esquizofrénica que no ayuda hoy en twitter creo veía algunos que te reprochaba que no impulsabas el juicio político al presidente y es reiterada esa idea ese pensamiento yo también tenemos proyectos presentados de juicio político al presidente a Ginés González García a Cafino yo lo sé se necesitan dos tercios no tenemos dos tercios fin de la polémica es un sistema presidencialista escasamente parlamentario hacemos lo que y nosotros somos minoría logramos quitarle muchos dicen no pero dijeron que en el senado no no lo que dijimos es que había que quitarle la mayoría automática y por lo tanto el quórum cosa que se hizo ahora les cuesta llegar al quórum siempre tienen que andar consiguiendo algún favorcito por ahí bueno es lo que se puede hacer digo y las experiencias de salida del sistema institucional para acabar con el peronismo 1955 1976 demostraron que no sirve para empezar porque los que entraron hicieron desastres iguales o mayores y para seguir porque le dieron la excusa justa al peronismo entonces la salida a esto que no es que básicamente es una carencia de instituciones y de república se soluciona con más instituciones y más repúblicas no buscando atajos ni líderes mexicanos perdón de ninguna manera estaba diciendo que hay que terminar el proceso institucional creo que hay un debate que se está empezando a dar que me parece interesante se están escuchando voces dentro de Cambiemos hacia donde tiene que ir el país y creo que ese proceso se va a ir acelerando a medida que se acerquen las elecciones de cara a la gente eso es otro tema está muy bien eso porque otra cosa que nos piden nos dicen bueno pero cuál es el programa del 2023 cuál va a ser el programa del 2023 decime qué es lo que vas a hacer bueno está claro para dónde va iría un gobierno de Cambiemos está claro iríamos a la baja hay un consenso sobre bajar el gasto fiscal sobre todas esas cosas básicas y lineamientos generales hay un acuerdo después hay otra realidad que hay un sector hay sectores que son más socialdemócratas y hay sectores que son más liberales ninguno de los dos por sí solo puede gobernar la Argentina por lo tanto si queremos sacar a estos muchachos tenemos que gobernar juntos y tendrá que decidir la gente y yo creo que esta es una división que por algún lado es partidaria el PRO es más liberal en general la Unión Cívica Radical es más no la coalición cívica son más bien un poco más socialdemócratas dentro de lo razonable pero también es transversal hay sectores liberales en la Unión Cívica Radical y sectores socialdemócratas en el PRO y hay de todo bueno la gente va a ver que hacer listas ir a un interno a la PASO y la gente va a tener que decir a mí me gusta más para este lado o me gusta más para el otro hasta entonces no se puede hacer un diagnóstico preciso además porque no sabemos es como si yo fuera el médico y le diga mire doctor yo estoy fumando mucho tomo mucho me gustan las grasas estoy comiendo milanesas de desayuno y tengo graves problemas de salud ¿me receta algo para el diciembre de 2023? ¿qué va a hacer el doctor? le va a decir no sé cómo va a estar el 2023 nosotros no sabemos cómo va a estar ¿cuál va a ser el nivel del tipo de cambio? ¿cuál va a ser el déficit fiscal? ¿vamos a seguir con el CEPO? ¿va a estallar todo antes o no va a estallar? digo no sabemos ¿cómo va a ser una receta precisa? digo nos piden cosas que no se pueden hacer ¿no? admitiendo que hay cosas que hemos hecho mal arranqué por ahí pero hay cosas que no se pueden hacer se pueden fijar lineamientos y valores comunes después habrá que elegir en el 2023 qué variante opositora la gente prefiere que llevemos a la elección y después cuando estemos ahí con un diagnóstico de la situación más preciso se podrán hacer recetas más precisas todo lo demás gracias Venderú Fernando muchísimas gracias y bueno vamos a requerir como siempre ya lo hacíamos en la televisión nuevamente tu participación y bueno mucha suerte con el nuevo libro un abrazo para los dos y un saludo a Jorge muchas gracias chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y después de esta interesante charla con Fernando Iglesias, en un alarde de producción en este Día del Censo, vamos a conectarnos con París. se están terminando de desarrollar todos los movimientos tecnológicos para que esto pueda suceder. Y vamos a conectarnos, si efectivamente se logra, esto que desde el control me dicen que están realizando a tambor batiente, con el arquitecto Andrés Bortagaray, que es un destacado urbanista, más de una vez estuvo entre ustedes y nosotros, además de amigo. Él ha publicado un libro que es su tesis doctoral, hace un par de años, Buenos Aires, tras las huellas del futuro. No sé acá si alguien me mira del control y puede llegar a tomar la tapa del libro. Es un estudio sobre distintos planes urbanos de Buenos Aires entre 1958 y 2018. Y además ha ganado una beca, está en París, en este momento está realizando investigaciones sobre el tema urbano. Él se ha especializado mucho, además en especial, en todo lo que tiene a ver con la movilidad urbana. Así que en cuanto podamos conectarnos con él, vamos a terminar el programa hablando de esos temas. Oímos, acá la ventana está abierta, y oímos unos voces, unos gritos, que no sé si son de algunas... ¿Quién juega hoy? Acá tengo a un asistente. ¿Quién juega? ¿Juega River? ¿Y qué más? Porque acá pasa gente gritando, estamos en La Valle y Suipacha. No, no hay ningún estadio cerca, pero se ve que hay hinchas de algunos de los equipos que vienen a jugar la Copa Sudamericana. Ezequiel. Claro, hablábamos con Fernando Iglesias sobre qué, digamos, las críticas a la oposición, a los oficialismos son claras. Pero bueno, ¿qué tendría que hacer juntos por el cambio? Él nos decía, a veces se le reprocha mucho injustamente, y yo coincido bastante. Me parece que, si bien es una coalición, como toda coalición es algo heterogénea, si no fuera heterogénea no sería una coalición. Pero lo valioso que tiene es que hasta ahora se ha mantenido, se ha constituido en el 2015, triunfó en las elecciones, luego perdió en el 2019 y, sin embargo, se mantuvo. Y si bien hay chisporroteos y algunos tienen un rumbo, digamos, más derechoso, otros más centrista, en la realidad de los hechos, los bloques en diputados y en senadores se han mantenido unidos y han votado en forma similar. Es raro que voten de manera separada, y ese es un activo que me parece importante. No sé cómo lo ves vos. Comparto absolutamente. Y yo no soy de los que creen que es una interna partidaria, que la lucha por las candidaturas sea algo ajeno a la política. A veces se le exige a los políticos, no, se están peleando porque todos quieren ser presidentes. Bueno, de eso se trata. Ahora sí, perdón. Ahora lo estoy viendo en pantalla y desde París, ahí tenemos al arquitecto Andrés Bortagra. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas noches, Osvaldo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está París? Bien, bien, con mucho calor. ¿Mucho calor? Sí, sí. Creo que había una temperatura en mayo que no había desde 1922. O sea que el calentamiento global viene en serio. Ah, bueno. Andrés, contanos qué estás haciendo en París. Yo lo sé, pero contáselo a la audiencia. Claro. Bueno, estoy con una investigación. Me había presentado a un concurso de la Fundación Francia-Japón en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que tiene una cátedra de movilidad y había presentado un proyecto de investigación sobre Tokio, París y Buenos Aires. Así que ando estudiando en profundidad qué podemos aprender para el futuro de las medidas que vienen tomando las tres ciudades. Y la verdad que es muy interesante. Después puedo entrar en los detalles. ¿Puedes adelantarnos alguna de las conclusiones o todavía están en desarrollo? No, puedo adelantar algunas. El tema es que, claro, frente al calentamiento global y frente a todo lo que aprendimos durante el COVID, es interesante ver cómo distintas ciudades toman sus medidas frente a situaciones que nos afectan globalmente. Y creo que una de las conclusiones es que tanto París como Tokio tienen una red de infraestructura de transporte público muy potente, digamos. Todavía más Tokio, que además tiene menos lugar, donde la participación de los autos es más baja. Pero París está, más allá de algunos debates políticos que podemos después mencionar, también aumentando muy significativamente la oferta de transporte público y las posibilidades de moverse a pie en bicicleta y reduciendo las de moverse en auto. Hay un tema que hemos siempre... Lo que es en auto pasa a ser eléctrico y con una fecha de vencimiento muy pronta para el auto de combustión interna. Yo, perdón, hoy justo tuvimos el censo acá en la Argentina y cuando venía caminando la falta de autos, la falta de gente en la calle es otra ciudad cuando uno transita una ciudad que tiene poco ruido de automóvil y problemas de tránsito. Contaminación. ¿Cómo cambia, no? Es que no hay ninguna ciudad del mundo que haya podido resolver los problemas de tránsito tratando de dar respuesta al espacio que exige el automóvil. Ni siquiera Los Ángeles, que tal vez era la que más esfuerzo había hecho en ese sentido. Entonces creo que hay que probar otros caminos. Ahora, eso no quiere decir que cada caso no tenga su controversia política. De hecho, acá, bueno, como saben, están en pleno proceso electoral. Ahora te iba a preguntar eso. Pero siempre hay un dato que me interesa que vos contás y que es muy significativo tanto sobre, bueno, digamos, la Argentina, en particular Buenos Aires, que es el de la red de subtes, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Santiago de Chile. La Argentina fue el primer subte, creo, recorregime de Latinoamérica y anterior a muchas capitales europeas, 1913. ¿Y cómo nos quedamos en esa materia? No, totalmente. De hecho, me acuerdo hace ya más de 30 años, escuché una vez una conferencia en Buenos Aires de un profesor japonés que decía que cuando hicieron el metro de Tokio habían venido a ver el de Buenos Aires porque en ese momento era uno de los más avanzados del mundo, ¿no? Ellos hoy tienen una cantidad de kilómetros que ni siquiera voy a mencionar porque es humillante, pero en ese momento ya se había hecho la línea A y bueno, después contaba que por otro lado le habíamos cedido un par de barcos de guerra que le íbamos a comprar a Inglaterra y que se los cedimos en su momento a la guerra ruso-japonesa. Pero es verdad, yo creo que nosotros no nos podemos resignar. Está muy bien la red de subtes que tenemos y están muy bien los ferrocarriles suburbanos que tenemos con 800 kilómetros, pero estudiando en forma comparada las otras ciudades están inaugurando nuevas. Ahora en París hay 68 estaciones nuevas de subte en obra, digamos, ¿no? Y creo que no nos podemos resignar a que lo mejor que pudimos tener es lo que hicimos hace más de 80 años, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Andrés, te saco de tu función eminente de urbanista y te pongo el sombrero ahora de analista político ya que estás en Francia. Contanos sobre el proceso legislativo de elecciones legislativas que está en marcha en Francia. Hubo elecciones presidenciales hace poco, hubo ballotage, ganó Macron, y ahora próximamente habrá elecciones legislativas. Exactamente, el 12 y el 19 de junio son 577 circunscripciones electorales uninominales que eligen a los candidatos para la Asamblea Nacional y la particularidad es que si un candidato no sacó el 50% de los votos en primera vuelta, cosa que ocurre raramente en pocos distritos, en la segunda vuelta pasan los que tienen más de 12,5% de los votos. Eso hace que en algunos casos las elecciones son entre dos y en algunos casos son triangulares o cuadrangulares. Algunos hablan de un pacto republicano frente a la extrema derecha, pero en esta elección, digamos, en principio no va a ser tan así. La verdad es que el sistema, en la segunda vuelta, se gana con mayoría simple, o sea que si uno saca el 30% de los votos y sacó más que el segundo, ya puede ganar. O sea que las proyecciones son de grandes posibilidades de que la mayoría presidencial consolide su mayoría parlamentaria en principio, digamos, ¿no? Después... Eso, perdón, Andrés, eso tal vez fue... Porque es raro que sean tan próximas las elecciones legislativas después de las presidenciales. ¿Fue pensado para que el impulso de la elección presidencial le dé un plus al partido o alianza del presidente y le favorezca la gobernabilidad o es algo puramente casual? Bueno, es que hubo una reforma de la Constitución del 58, ¿no? La Constitución de la Quinta República, la Constitución que había puesto en cierta medida como condición de gol, que quería un sistema mucho más presidencialista que el de la Cuarta República y que de alguna forma lo acordó con Debré que quería guardar algo del sistema parlamentario. Antes el presidente tenía un mandato de 7 años y la Asamblea de 5 años. Entonces los ciclos podían no coincidir de tal manera que fue el caso cuando en el 86 hubo la primera cohabitación entre Mitterrand y Chirac, en el 93 cuando hubo la segunda con Baradud y después nuevamente con Sospan. Cuando hicieron la reforma para pasar el mandato presidencial de 7 a 5 años y el mandato presidencial coincidió con el mandato legislativo, tendieron, como vos decís recién Osvaldo, a coincidir los ciclos. Entonces, hasta ahora por lo menos, desde que hay el mandato de 5 años, han estado más alineados. Aclaremos cuando vos decís cohabitación, es el término que se creó, no sé si fue Dubergel que lo acuñó, para describir el caso de un presidente de un partido y primer ministro de otro en el sistema semipresidencialista francés, ¿no? Claro, que es algo que vos conoces mucho mejor que yo. Algunos dicen que estaba presente con la figura del jefe de gabinete de la reforma constitucional argentina. Sí, en realidad, lejos de eso, estuvo inspirada en esa, el proyecto original durante la época de Alfonsín del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Pero después se conformaron con intentar atenuar el presidencialismo pero daría para hablar mucho y me están haciendo señas desesperadas desde el control porque se nos termina el programa, hoy tenemos que entregar antes porque hay fútbol. Así que Andrés, ¿qué hora es allá? Un gusto. Sé que para, te agradezco mucho porque sé que para tus hábitos diurnos es una hora muy tardía. Sí, bueno, hoy me agarraste en un buen día y además es un gusto charlar, así que otro día seguimos conversando. Perfecto, muchísimas gracias Andrés. Un abrazo. Un gusto. Y el miércoles próximo volverá el conductor en jefe de este programa, el doctor Jorge Enríquez. Gracias Ezequiel. No, por favor, nos vemos la semana próxima. Chau.